Las administraciones, Carlos, tienen que ceñirse a ese plan. El próximo que venga en enero, o sea, en teoría para enero ya la Junta habrá dictado el plan y lo van a hacer con la ayuda de aquí, sin la ayuda de aquí, como les dé la gana. En la medida en que tú puedas insertarte en esa discusión con la que tú tienes que presentarte. Ni yo sé lo que me van a decir, lo que no he hecho hasta ahora. O sea, un plan coherente, un plan consentido, un plan responsablemente desde el punto de vista fiscal que se adopte, que se reestructuren esas deudas, que se presenten unos planes de pago, o sea, en fin. En la medida en que la Junta lo ve y lo apruebe, tú seguirás gobernando. Yo no creo que sea viable, ¿sabes por qué? Porque aquí ha ocurrido, tú has visto, tú has visto cuando los cruceros entran, o ciertos barcos entran a ciertos bahías, que vienen unas barcazas y los arrastran, o los aviones cuando entran, entonces los montan y los llevan hasta el terminal.